Música Ángel bendecido por el Señor Llegaste a la tierra con tu fabuloso don Aceptadas tus visiones pues tu luchas contra el mal Llevando sanación eres maestro espiritual Recorres muchos países llevando en el corazón La fe y la esperanza con mucho amor Sarulé y tenes la verdad El vidente de las estrellas te sanará Ayuda a las personas, supíen el ahora Hermano que ya es tiempo de cambiar Ayuda a las personas, libera luz ahora Y sal de esta terrible oscuridad Sarulé y tenes la verdad El vidente de las estrellas te sanará Sarulé y tenes la verdad El vidente de las estrellas te sanará Sarulé y tenes la verdad El vidente de las estrellas te sanará Bienvenidos y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a esta secuencia especial de tu programa La Hora Mística con Darú Para así llegar a usted y profundizar en este misterioso mundo del exoterismo Y alcanzar pues buenas vibras Una mente positiva y sobre todo lograr Descifrar los mensajes astrales a través de la lectura de Tarot Estaremos llanos a prestarte, a obsequiarte una consulta gratuita Solo vamos a utilizar que Tu nombre, tu signo zodiacal Un número, un color Y tu pregunta Y automáticamente podremos estar conversando, dialogando Acercándonos a ver una realidad de lo que está pasando y lo que está sucediendo Y por qué no decir también Saber exactamente lo que está deparando el destino para ti ¿Te sientes tal vez abrumado por situaciones que están suscitándose en forma incorrecta? ¿El por qué ha llegado a ti el desamor tan profundamente? ¿Por qué ha calado en ti la desesperación y la angustia? ¿Por qué de pronto eres víctima de una gran soledad que te vacía dentro de ti el alma? Preguntamos muchas veces y de verdad no encontramos respuesta Nos cuestionamos todo el tiempo por qué siendo tan buen esposo, buena esposa De pronto como siendo tan personas tan leales, organizadas, llenas de amor y ternura Y encontramos pagos erróneos Pagos inexpresivos de desamor Todo esto alimenta la desesperanza Muchos no son correspondidos Muchos damos tumbos y fracasos continuamente sin saber qué hacer Sin saber dónde encontrar ese gran momento de felicidad Todo ello se está perdiendo en el camino Te haces y te repites lo mismo día a día Miles de preguntas que no hayan solución ni respuesta alguna La respuesta tú la vas a obtener hoy El resultado de lo que está pasando y viviendo usted hoy Va a tenerla acá presente Solo tienes que llamar a la línea mística A la línea mística, a la línea habilitada ya A 986 47 71 22 Repito, 986 477 122 Las consultas son enteramente gratuitas Y no se olviden seguirme en las redes sociales También estamos todos los días en este mismo horario De 7 a 8 de la noche Todos los días de lunes a viernes Trayéndole a ustedes invitados especiales Secretos Pequeños rituales Mancias exotéricas Ayer estuvimos con el té Pasado el café Estaremos hoy con las cartas egipcias Para poder visualizar Qué te depara A ti Qué mensajes hay ocultos De pronto en tu diario vivir De pronto no sabes qué está pasando El por qué Están sucediendo estos casos extraños en tu vida El por qué de pronto Tienes una persona a tu lado totalmente desconocida Te levantas, despiertas Y te quedas sorprendido Te quedas petrificado al ver que ese hombre Que tanto amastes O aquella mujer que tanto idolatrastes Hoy no es la misma Solo queda el vacío y el desamor En algunos casos Un sin fin De excusas tontas Yo voy a cambiar La promesa de algunos o algunas Seré mejor Mañana Todo será Un mal recuerdo Olvídalo Y a veces no sucede Se repite en un círculo vicioso Todos aquellos desamores Desencuentros emocionales Para ello Darú Te trae ya La hora mística con Darú El hechicero del amor El mensajero de la verdad Y tu destino Usted Hoy Vamos a iniciar Ese segmento De la astrología Para mañana Recuerde Vamos a hablar de los signos Las grandes posibilidades De lo que va a suceder Lo que va a acontecer El mensaje para ti Vamos a iniciar hoy Raudamente con el primer signo zodiacal El signo de Aries Atención Representando al maestro Por tratar Tú De ser el mejor De enseñar Podrás Al fin Tener una lección Muy valiosa Que te va a servir De mucho Muchas veces El alumno Supera al maestro Si Es bien sabido Por eso No te vayas a sorprender Cuando recibas Una lección Muy desafortunada Tu palabra es El entendimiento Tienes que saber entender Lo que está pasando En este instante Tu color Es el color Blanco El número es El 3 Y el 18 Que la magia Esté en tu corazón Aries Elemento fuego Elemento candela Continuamos con el siguiente signo zodiacal El signo De Tauro Elemento tierra Tauro Elemento de bondad Grandes momentos de silencio Nos habla Nos habla que el pasado Está más cerca Que nunca Es momento De recapacitar Es momento De decir No más Es momento De entender Que las cosas Que se dieron atrás No pueden ser repetitivas En el mañana Aquello que dejaste Es pasar Déjalo enterrado En el baúl Porque tal vez Tú podrías Llevarte Un enorme decepción Tauro Tauro Tu palabra Es un renacer Tu número Es el número 10 Y el número 2 El color para ti Que te va a acompañar Es el blanco De la paz Tauro Que la magia Esté en vuestro corazón Y los astros Te sean propicios Y la chispa del universo Bríen para ti Tauro Deja atrás El pasado Continuamos Con el siguiente signo zodiacal El signo de aire Signo de Géminis Géminis Atención Géminis Una enorme intensidad Para ti Estás muy intenso Muy intensa Estás viviendo Un momento extraordinario Mágico Bello Te estás enfrascando En un romance Casi prohibido Tenga mucho cuidado No puedes jugar con fuego Porque te vas a quemar Definitivamente casi Hay que ser reservado El que come callado Come dos veces El que hace escándalo De las cosas Se pierde en el camino Cuidado Géminis Tu palabra es El agotamiento Tu número El número que vas A tú a elegir Según la cartilla numerológica Es el número seis Y el número nueve El color para ti Es el color amarillo Que la magia del amor Esté contigo Géminis Y la gran pasión Se oculte Géminis Buenas vibras Continuamos con el siguiente Signo zodiacal Para luego dar pase A una pequeña pausa Vamos a continuar Con el signo De Cáncer Elemento agua Cáncer Grandes cambios Y transformaciones Ahí estás Con una gran inyección De deseo Fuerza laboral Que te va a acompañar Eres una persona Dinámica Hoy por hoy No te sientes perdido Te sientes con todas las chispas Con toda la vitalidad Y aprovecha este momento Sé incansable Para lograr Aquel éxito Que tanto requieres Nos habla también La puerta de un viaje Se abre para ti En forma fabulosa Número cuarenta y ocho Y el número siete Te acompaña Tu palabra es El viaje Y recuerda El color que te va a acompañar Es el rojo De pasión Vamos a dar una pequeña pausa Y luego continuamos Con la verdad De tu destino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, soy Gisela Sotelo Y los invito a ver Causa y Efecto Todos los lunes, miércoles y viernes A las cinco de la tarde Por Fuego TV Acompáñame a analizar Junto a grandes invitados La política nacional e internacional Juego Televisión Enciende tu vida Este programa de mi terreno Fue otorgado en sus inicios Por microfinancieras Que se ha incrementado Comerciales De diseño Y mucho más Recuerda Perú Inmobiliario Todos los sábados Por Fuego TV Enciende tu vida ¡Ya! De lunes a viernes De cuatro a cinco de la tarde El Estelar con tu amigo Johnny Bravo No te lo pierdas Música para divertirse Con buenos consejos Y regalos Prepárate Aquí en Fuego TV El Estelar con Johnny Bravo Fuego Televisión Enciende tu vida ¡Gracias por ver el video! Hola Soy Ernesto Jara del Águila Y con mi programa Ernesto Te espero todos los sábados De dos a tres de la tarde Aquí en Fuego TV Con el resumen más completo Del acontecido durante la semana Música Ya lo sabes Todos los sábados De dos a tres de la tarde Aquí en Fuego TV Enciende tu vida Música El hechicero del amor Dar un lente de ser mejor Con tus lágrimas del amor Que te dará la solución No sufran más de este dolor Una gota Cambiará tu decisión Y sanará tu corazón Y la alegría Y la alegría volverá El hechicero del amor El que dará la solución Con sus almas Con sus almas Por ese amor No aumenten más Este dolor Por el fin El hechicero de ser mejor te ayudará a conseguir felicidad, compartirá contigo tu experiencia y tu corazón. Continuamos con la Hora Cósmica con Darú para poder acercarnos a una gran verdad. Continuamos con el siguiente signo zodiacal, el signo de fuego, latente y fuerza y mucha tenacidad, que es la carta del nativo de Leo. Leo, atención, elemento fuego, candela, la quinta casa zodiacal, que nos habla que en tu mente está cifrado mucho el éxito, el progreso. Leo nos dice que estás predisposición al triunfo, estás predispuesto a ganar. Mañana será un acontecimiento realmente fabuloso para el campo laboral que encierra, después de tantos momentos ácidos, nostálgicos, se acentúa momentos de mucha calma, de mucha alegría, de mucha predisposición al triunfo. Para ti, signo de Leo, gran comunión, gran acercamiento, gran amor y cariño que se avanza para ti, Leo. El color para ti, la palabra para ti es la aventura, el color es el color blanco de la paz y los números son número 34 y el número 7. Que la magia, Leo, esté en tu corazón. Continuamos con el siguiente signo zodiacal, Virgo, elemento tierra, la casa número 6. La casa número 6, Virgo, Virgo, nos dice la moralidad para ti es primero. Pero no estás predispuesta a tomar decisiones que vayan en contra de tu moral y de las buenas costumbres para ti. A pesar de muchas tentaciones, estás llegando a entender que hay que dar paso hacia atrás. Si hay cosas incorrectas, no se van a cumplir jamás contigo. Estás predispuesta a mostrar esa gran capacidad, ese gran templo, ese coraje, Virgo. Recuerda, tu palabra es la moralidad. El color para ti es el marrón y tu número es el número 31 y el número 42. Virgo, que la chispa de las estrellas ilumine en tu camino, Virgo. Casa número 6, elemento tierra. Siguiente signo zodiacal. Casa número 7, signo de libra. Signo de libra que nos estás indicando momentos de aflicción libra, de pequeñas molestias físicas que se van a presentar. Recomiendo chequeo al médico, te sientes extraño, te sientes un poquito timorato, con miedo, ¿no? A mal tiempo buena cara y prefiero enfrentarme la realidad, no esconderme, porque eso sería malo. Va y usted chequea al médico. Recuerda que las posibilidades se acrecientan al triunfano cuando uno está predispuesto a enfrentar todo. A tiempo se solucionan las cosas. Cuando ya no hay tiempo, no hay marcha atrás. Dejaste pasar una oportunidad. Tu palabra es posibilidad y los números que te acompañan es el 25 y el número 48. Que la magia esté en tu corazón, libra, y las chispes del universo brillen para ti. Siguiente signo zodiacal. Scorpio, atención, Scorpio. Estás cayendo en la avaricia, Scorpio. La avaricia te está jugando una mala pasada. Estás en tu mente, encerrado en algo que no debe ser, que no debe continuar. Hay un vacío en ti que no está siendo suplido por nada. Recuerda, Scorpio, te sientes desmotivado, te sientes desequilibrado. Tu elemento es el agua. Por lo tanto, deja la avaricia, deja el costado, debe fluir, alcanzar y tener. Número para ti es el número 1 y el número 56. Tu palabra es la mente y el color que te acompaña es el rosado, Scorpio. Que la magia del amor siempre esté presente. Luego continuamos con la hora mística, con la última tanda del zodíaco. Recuerda bien, vamos a ver rapidísimo lo que está suscitándose en tu camino para los siguientes signos. Pero recuerda, estamos realizando uniones en fuego eterno. Los grandes amarres, los grandes lazos de amor que se partieron, que se rompieron. Haremos que se concrete esto que se llama para ti dicha y felicidad. Podemos encontrar así un momento especial con una unión. Solo se requiere el nombre de la persona, se requieren fotografías para poder realizar uniones eternas, uniones momentáneas, uniones temporales para poder lograr ese éxito que tanto anhelas tú. Recuerde también que estamos entregando ya para usted una consulta totalmente gratis. En 986-477-122, consultas de tarot. Vamos a una pausa, damos una pausa y luego continuamos con la hora mística. Hola, soy Gisela Sotelo y los invito a ver Causa y Efecto. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por Fuego TV. Acompáñame a analizar, junto a grandes invitados, la política nacional e internacional. Juego Televisión, enciende tu vida. Este programa de mi terreno fue otorgado en sus inicios por microfinancieras. Que se ha incrementado más o menos en un 10% o un 15% la cifra de ataques a Perú. Juego Televisión, enciende tu vida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Peralta. Y yo, Quique Causo Bogani. Y juntos, hacemos Perú Inmobiliario. Así es, somos un magazine donde tocamos temas legales, tributarios, comerciales, de diseño y mucho más. Recuerda, Perú Inmobiliario, todos los sábados por Fuego TV. Fuego Televisión, enciende tu vida. Ya, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, el estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas, música para divertirse, con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, el estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión, enciende tu vida. Hola, soy Ernesto Jara del Águila, y con mi programa Ernesto, te espero todos los sábados, de 2 a 3 de la tarde, aquí, en Fuego TV, con el resumen más completo de lo acontecido durante la semana. Ya lo sabes, todos los sábados, de 2 a 3 de la tarde, aquí, en Fuego TV, enciende tu vida. No puedo creer tanto en el amor, no sé qué pasó, sigo sufriendo, sigue creciendo este gran dolor. Y te digo ante Dios, que me estoy muriendo, tengo la confianza, de encontrar, alguien que me ayude, de verdad. Sé que me guiará, sé que me guiará y me sanará, con su experiencia me ayudará. Dar un later, con tu pañuelo blanco, me harás ver el camino y toda la verdad. Dar un later. Continuamos con la Hora Mística y estamos con un contacto telefónico. Hola, hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches, apreciada hija de Dios. ¿Con quién estoy hablando? Con Joana. Joana, ¿de qué parte me llamo usted? De Piura. Piura, vamos a ver, Piura, vamos a ver rapidísimo. Bueno, este, ¿cuál es tu signo, apreciada hija de Dios? Escorpio. Escorpio, elemento, agua, nos habla. Primero nos habla de una persona ligada a usted, una persona que te brinda la mano, un corazón extendido de gran sentimiento y gran sensibilidad. Una persona a la cual te brinda un corazón extraordinario, pero nos dice también una gran pena en tu alma, un recuerdo de algo que te hizo, que te lastimó mucho, pero nos habla de un nuevo amor que fluye en ti, que te da muy buenas vibras, positivas. Porque sale una ave encerrada, como que si hubiera estado en momentos difíciles. ¿Cuál es tu pregunta, apreciada hija de Dios? Quiero saber cómo me va a ir en el amor. Ya, tienes una persona a tu lado de una relación. Antes tenías una relación tanto tirante, fastidiosa, llena de agresividad, de momentos difíciles, incluso habla de violencia, vivida anteriormente con una persona a la cual tú entregaste tu cariño, tu amor, y no te supo realmente aquilatar, no supo valorar esa forma de ti, esa forma de ser. ¿Es verdad lo que te dice, Darú? Sí, sí, es verdad. Ahora nos habla de un gran amor, pero tú tienes a veces desconfianza, a veces la carta dice que te atormenta, a veces que te sientes atormentadita, que te sientes socavada, muy timorata con respecto a esta relación, estás con miedo. Deja el miedo atrás. Esta persona es distinta, el amor no es igual, nunca es repetitivo. Sí, acá nos dice que hay un gran cariño, extenso cariño, extenso amor, una forma muy especial de amar de esta persona, un complemento ideal para ti. Yo no veo trabas, no veo obstáculos con él, más bien veo como que hay veces como que tú un poquito que fatigas la relación, recordando no al pasado en sí, sino los malos momentos vividos, y como que tú no quieres que esto se repita. ¿Es verdad lo que te dice, Darú? Sí, sí, es verdad. ¿Darú dice la verdad o no? Sí, sí dice la verdad. ¿Qué le puedes decir a las personas que ven este programa a través de esta gran empresa televisiva? ¿Qué le puedes decir a las personas? Que sigan escuchando su canal, que sigan viéndolo, que usted sí dice la verdad. Esa es tu respuesta, esa es tu verdad, mi más apreciada hija de Dios. Continuamos con la hora mística, con Darú. Invito a todos, no tenga miedo, no tenga temor, haga su pregunta. Te estaré dando resultados extraordinarios, te haré ver, te haré conocer, palpar una realidad exacta de lo que tú estás viviendo, del dolor que está oculto ahí, de repente alguna tragedia, alguna situación inesperada, el por qué. De pronto se fue de mi lado. Tenemos un contacto telefónico. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, apreciada hija de Dios, ¿cuál es su nombre? De Galdín. ¿De qué parte me llama? De Manchay. Manchay. Permítame, ¿qué signo es usted? Pisi. Pisi, signo romántico, soñador, alegre, divertido. Pablo habla de sentimientos muy profundos con respecto a una relación. ¿Cuál es tu pregunta? Quiero saber cómo es el amor. ¿En el amor? Sí. Ya. Nos habla realmente que eres una persona muy noble, muy buena, un tanto apasionada, de sentimientos claros, no te gusta la hipocresía ni la falsedad, pero que te sientes un poquito extraña en esta situación, este romance, como que a veces te fastiga, te fatidia, realmente te sientes desconcertada por algunas situaciones que de pronto llaman al interrogante. Seré feliz, me hará feliz, no sé qué pasará en mi vida. ¿Es verdad lo que te digo? Hola, hola, ¿es verdad? Aló, Daru dice la verdad o no? Sí, sí, es verdad. Esa es tu respuesta, esa es tu verdad, mi masa, precioso, que Dios, que la magia del amor te acompañe. Continuamos con la hora mística, vamos a continuar rapidísimo con los signos y luego con las respuestas respectivas para ti. Continuamos con la hora mística, quieres hacer una pregunta, pregunte. Daru te dará la respuesta necesaria, lo que está buscando usted, la interrogante que usted necesita, la interrogante que tú requieres conocer, el por qué de pronto estás viviendo en un misterio, el por qué de pronto estás viviendo en una incertidumbre, un desamor, un dolor, una angustia. Vamos a ver claramente con el signo, siguiente signo, el signo de Sagitario. Sagitario, buenas vibras, Sagitario, la paciencia, llénate de paciencia porque estás realmente a punto de estallar. Si bien es cierto, te están sacando de tu casillas en el ámbito laboral, pues vale reflexionar dos veces. Antes de explotar, de estallar, sería impropio actuar llevado por el momento, sea bastante condescendiente por el momento. Es el momento de retroceder, no de avanzar. Es el momento de dar paz, calma, quietud. Tu palabra es la paciencia de la voz interior que te dice no, Sagitario, no lo hagas. El número para ti es el número 27 y el otro número es el número 34. Sagitario, tu color es el color celeste y los números que siempre debes tener presentes. Que la magia del amor esté en tu corazón, Sagitario, elemento fuego. Continuamos con el signo de Capricornio. Capricornio, nos dice una pena para mañana, una noticia que va a llenarte de pena, de nostalgia, de situaciones un poquito abrumadas, con respecto al ámbito laboral. ¿Generarás realmente reproche? ¿Generarás realmente cosas negativas? Tenemos un contacto telefónico, vamos a ver de quién se trata. Hola, hola. Aló. Aló, buenas noches, apreciado hijo de Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal, compañerita? ¿Cómo estás? Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién? ¿De qué parte me llama? Lo llamo de la hermosa Tacna. Saludos, buenas vibras para usted, Tacna, full sintonía. ¿Cuál es su nombre? Me llamo George. George, vamos a ver. George, ¿qué signo es usted? Leo. Leo, elemento, fuego, elemento, candela. George, vamos a visualizarte rapidito. ¿De qué mes es usted? De julio, de julio. 30 de julio. Carácter decidido, fuerte, tenaz, enemigo de la hipocresía y la falsedad. Te gustan las cosas concretas, honestas, lleno de cariño y amor y mucha fuerza para todos, mucha tenacidad. ¿Es verdad lo que te dice, Darú, George? Efectivamente, es verdad. George, eres un hombre batallador de mucha lucha, mucho equilibrio en tu vida, muy amical, pero hay algo muy intenso en tu vida. Sale una especie de fruto en tu mano avejentado, que significa preocupación con respecto a una persona determinada. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta era, ¿cómo va, George, el amor? Ya. Hay una persona en tu vida que ha significado algo. En un momento se dio como una especie de ruptura. En un momento se dio como que no te supieron, no valoraron todo el esfuerzo que hiciste en una relación anterior. Y esto te dejó un poquito fastidiado, desconcertado. Y quisieras nuevamente entregar tu sentimiento con claridad, pero con una persona que valga la pena. Porque hay momentos que te sientes un poquito tenso y abrumado. ¿Es verdad lo que te dice, Darú? Sí, sí, es verdad. No seas confiado porque a veces llegan a ti personas y tú apoyas, das de todo y después se tiran para atrás. Cuando tú más necesitas un apoyo, no dinero, un consuelo, una ayuda, un apoyo, hay veces como que te dan la espalda hasta a los mismos amigos. ¿Es verdad lo que te dice, Darú? Sí, es verdad. ¿Qué le puedes decir a las personas que ven este programa? Hola, Darú dice la verdad o no. Efectivamente, sí, la he dicho toda la verdad. Invita a las personas para que ellos nos puedan ver a todo Tangna. Buenas vibras, esa es tu respuesta, esa es tu verdad. Gracias por llamar. Continuamos con la hora mística. Estábamos en el signo de Capricornio. Indicándole a Capricornio realmente es el número 10. Es generosidad, amabilidad, temple, coraje, éxitos y un realmente enorme deseo de progreso. Número para ti es el número 6 y el número 61. Capricornio nos habla una naturaleza de conflictos. Hay veces, por momentos, en el campo laboral. Tenga mucho cuidado, estrés y cansancio te agobian. Tu palabra es la transparencia y el color es el color beige. Que la magia del amor esté en tu corazón. Continuamos con el signo de Acuario. Acuario generoso. Acuario, Acuario, el signo de aire. Hoy nos dice para ti la carta de los amantes, Acuario. Acuario, dejaste todo por atravesar una puerta prohibida. Hoy te sientes colgado, te sientes atrapado y el éxito que antes querías lograr o que pensabas haber logrado se está devaneciendo en tu mano. Hay veces por querer lo que no está a nuestros alcances, dejamos lo que tenemos en la mano. Como aquel perro del hortelano. Es por eso que pagamos caro algunas indecisiones. El número para ti es el número 26 y el número 28. Tu palabra es la mente y el color que te va a acompañar es el color crema. Que la magia esté en tu corazón, Acuario. Último signo del Zodíaco, signo de Pisces. Pisces, atención, Pisces. La aventura continúa para ti. Una aventura y un gran proyecto de superación que estás a punto de lograr con respecto al ámbito laboral. Una lucha interna que has decidido poner en práctica y eso está dando resultados positivos para ti, Pisces. Positividad, éxitos y mejorías para ti que se van de la mano. Mañana una gran noticia e eso de la tarde te darán un resultado positivo. El número para ti es el 4 y el número 36. Que la magia del amor esté en tu corazón. Color el amarillo de pasión. Que la magia esté en tu camino. Vamos a una pausa para luego continuar con tu programa La Verdad de tu Destino en la Hora Mística. Hola, soy Gisela Sotelo y los invito a ver Causa y Efecto todos los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por Fuego TV. Acompáñenme a analizar junto a grandes invitados la política nacional e internacional. Fuego Televisión, enciende tu vida. Este programa Mi Terreno fue otorgado en sus inicios por microfinancieras. Que se ha incrementado más o menos en un 10% o un 15% las cifras de ataques a Perú. Fuego Televisión, enciende tu vida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Peralta. Y yo, Quique Causo Bogani. Y juntos, hacemos Perú Inmobiliario. Así es, somos un magazine donde tocamos temas legales, tributarios, comerciales, de diseño y mucho más. Recuerda, Perú Inmobiliario, todos los sábados por Fuego TV. Enciende tu vida. Ya, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, el Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse, con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, el Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión, enciende tu vida. Música Hola, soy Fuego TV. Kurt Villavicencio y quiero mandarle un saludo con un abrazo muy fuerte y un abrazo muy grande para mi gran amigo, el espiritista Darú Leiter. Ya sabes Darú, uno de estos días voy a tu oficina para que me hagan un baño de florecimiento, sacar las malas vibras y recargarme de energías positivas para todo el año. Muchas gracias a mi amigo Darú Leiter, el espiritista de las estrellas. La fe y la esperanza con mucho amor. Darú Leiter es la verdad. Música Que la magia esté contigo. Ya estamos pues con la línea cósmica habilitada para tus consultas respectivas. ¿Quieres saber, averiguar qué está pasando en tu camino? ¿Qué te depara? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son las vibras positivas y las negativas? ¿El por qué de pronto Carmen, María, Rebeca, el infortunio en el amor les esquivo? Todo es parte de un fracaso continuo, parte de un momento desagradable todo el tiempo, entre lágrimas, tumbos y fracasos, que no encuentras motivo ni explicación. Pues no te olvides, estamos realizando florecimientos limpias, sanación, curación, baños de florecimiento, estamos entregando una gran mancia exotérica para ustedes. Y estamos en el corazón de Gamarra, ahí estamos atendiendo. Números para consultas o separar o agendar tu cita es el 986-477-122. Las consultas son para ti, enteramente gratuitas. Solo tienes tú que llamar y así, tenemos un contacto telefónico. Vamos a hablar de quién se trata. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, caballero. Buenas noches, apreciado hijo de Dios. ¿Cuál es su nombre? Wilfredo Campos. Wilfredo, ¿de qué parte se comunica usted? De acá de Puente Piedra. Puente Piedra, full sintonía, Puente Piedra. Full sintonía para Puente Piedra y la gran sintonía. Vamos a visualizarte. ¿Qué signo eres? Hola, hola, ¿qué signo es usted? Acuario. Acuario, ¿de qué mes? El 8 de febrero. 8 de febrero. Vamos a ver lo que indican las cartas. Condicionamiento y despacio, lentitud, pena. Eres una persona de mucho temple, una persona cargada siempre de estímulos positivos. No te gusta perder el tiempo, te gusta desarrollarte momento a momento aquilatando experiencia y sobre todo dando lo mejor de ti en relaciones amicales, en relaciones laborales. Te expresas de una manera interesante siempre. Fuera de todo es una persona que va hacia adelante sin titubeos. Últimamente nos ve la carta de la pena y la tristeza un poquito agobiado por las situaciones un poquito extrañas que suceden. Te sientes como que si estuvieras en un momento letargado. ¿Cuál es tu pregunta, preciado hijo de Dios? Sabe, quiero preguntar cuestión de mi salud. De mi salud. Te sientes aletargado, nos hablan como una especie de lentitud, algo que está bajando, que se está decayendo. Sale como una especie de manzana que se estuviera avejentando, la aguideciendo. Eso significa enfermedad, agotamiento. Te sientes cansado a veces, ¿cierto? Sí, sí. Agotado. Tienes un temor y sientas dudas para ti. Hay aflicción, nos habla todo el sistema nervioso también como parte del sistema digestivo. Hay complicaciones para ti también. Yo recomiendo primero siempre ir a un especialista. Una persona como es un médico. Pero no cualquier médico, un especialista. Porque hay médicos generales y hay un médico determinado para cada situación. Una vez que hayas sido médico saciado a tu curiosidad y a ver resultados, al ver los resultados darte cuenta que no es para la mano de la ciencia médica. Acá nos dice como algo negativo. Como si no tuviera nada que ver con ciencia médica porque dice que caes un abismo. Por eso te levantas cansado, agotado, sin ganas. Esto es caída para ti, como si estuvieras cayendo, ¿me entiendes? Acá como si estuvieras cayendo, como que si estuvieras letargado. ¿Es verdad lo que te digo? Sí, es verdad. Sale la presencia de un hombre medio borroso. Tendríamos que verlo en persona. Pero acá sale negatividad. Salga algo oscuro, algo impreciso, como si fueras víctima de una especie de sortilegio, tal vez embruje o algo así. Me gustaría que me visites en el tiempo prudencial que usted crea conveniente si yo realmente represento para ti confianza, te inspiro confianza. Yo gustoso en atenderte. ¿Se te ha dicho la verdad? Sí. Gracias. Esa es tu respuesta. Esa es tu verdad, mi más apreciado hijo de Dios. Bendiciones. Tenemos todavía tiempo. Estamos ya a punto de culminar. Antes de decirte un gran consejo. En la vida siempre tenemos que ser positivos por más circunstancias negativas que pasen. Recuerda. Hay momentos sin querer que se atraviesan en el camino. Uno dice, estoy muy bien, perfecto. Pero de pronto llega a ti el momento más inesperado de tu vida. Haber tenido el amor no significa que sea para siempre. Haber tenido desamor no significa que sea toda una vida. Hay que compensar en una balanza. Y recuerda, a mal tiempo buena cara. Y hacer lo posible por conquistar el amor. Darú te entrega. Uniones en fuego eterno. El amarre más extraordinario del mundo. Y estamos en el corazón de Gamarra. Número para consultas 986-4771-22. Llega la parte final sin antes decirle mil gracias. Mil gracias. Conmigo será hasta el día de mañana en este mismo horario. De 7 a 8 de la noche. No se olvide. Las consultas fuera del programa son totalmente gratuitas. Yo primero las agendo. Solo regalo 5 primeras. A las 5 primeras llamadas le hago sus consultas gratuitas. Al término del programa usted. Porque hay gente que tiene miedo. Temor. En expresar o saber. Entonces me llaman en privado. Para eso las agendo. Y luego yo comienzo a hacerle su lectura. Y comienzo a visualizar los problemas. Eso no tiene ningún costo. Y usted lo puede realizar conmigo en su privacidad. Y ver qué es lo que está pasando con usted. Hoy agradezco a esta gran empresa televisiva que nos da la oportunidad de llegar a cada uno de vuestros hogares. A unos chicos extraordinarios que están detrás de la pantalla. Que son los magos. Los ingeniosos en todo este gran proyecto televisivo. Saludos para la chica extraordinaria. Es una chica que la veo acá en el techo, en el piso, en las paredes. No sé. Es algo misterioso esta chica. Diana. La chica del Estela Brillante. El ángel del canal. Gracias también. Y un saludo muy cordial a Roger por su onomástico, su cumpleaños. Que las bendiciones más grandes te acompañen hoy. Que sea todo placentero. Mil dichas, mil bendiciones. Conmigo será hasta el día de mañana. Dios mediante. En el nombre de Cristo Jesús. Permiso. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Sebastián Yersaburu. Y quiero mandar un gran saludo y un abrazo a un amigo muy especial, Daru Leiter. Muy recomendado. Es un viviente espectacular. Así que ya saben, un abrazo para ti, Daru. Cuídate mucho. El viviente de las estrellas te sanarán.